en el vídeo de hoy vamos a hacer unos mini corazones en trapillo al crochet super fáciles para hacer estos mini corazones tan hermosos vamos a empezar con un nudo deslizado pasando la parte más larga por la más corta y cogiendo el primer punto donde vamos a hacer tres cadenetas al aire y seguiremos con una vareta doble o con un punto alto doble donde le ponemos dos lazadas lo pasamos una vez otra vez y cerramos el punto esto lo vamos a hacer una vez más y nos van a quedar junto con las cadenitas al aire tres puntos vareta doble o puntos altos dobles teniendo siempre en cuenta que el trapillo no tiene elasticidad tenemos que ir estirando para que no nos quede cerrado el punto ya tenemos los tres puntos altos contando las cadenitas y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto o una vareta simple repitiéndola tres veces de esta manera ya le estamos dando forma a una de las partes del corazón y luego vamos a tener que repetir esta misma serie para hacer el otro lado ahora que ya tenemos los tres puntos altos dobles y las tres varetas o tres puntos altos vamos a hacer una cadeneta al aire y vamos a repetir la misma serie sólo que empezaremos con los tres puntos altos o las tres varetas una vez que tenemos los tres puntos altos volvemos a hacer dos puntos altos dobles y tres cadenetas al aire el punto alto alto doble lo que tiene son dos lazadas en vez de una y los cerramos en tres veces una vez que terminamos la serie lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo terminamos con tres cadenetas al aire para cerrar el tejido de la misma manera ajustamos el centro y va a aparecer nuestro corazón para cerrar ya definitivamente nuestro corazón vamos a agarrar un punto de la parte central de la parte de atrás estiramos un poquito podemos usar este agujerito de uno de los puntos del comienzo y así pasamos este punto del final para que nuestro corazón quede de manera proporcionada ya estamos a un punto de cerrar pasamos este último punto lo vamos a cerrar con un punto deslizado pasando la hebra y ajustando para ya darle la forma ahora sólo nos queda esconder los hilos entre medio de los puntos y cortar el sobrante espero de todo corazón que te haya gustado este tutorial y si es así que me lo hagas a ver déjame un like comenta y si todavía no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas porque habrá mucho más de mariela caramela bye bye nos vemos pronto